¿Qué decir? Es necesario que esto se ensaye de manera permanente. Por decirlo, cuando nosotros elaboramos un estudio, tenemos un estudio, que efectivamente en el estudio ha participado un especialista en geotécnicos, o se ha realizado estudios geotécnicos para nuestra construcción, pero muchas veces ¿qué pasa? En plena ejecución hay una estafa de profesionales y dentro de esos estados profesionales, siempre hay un especialista en geotécnicos. ¿Cuál es el fin de ese especialista? ¿Cuál es el fin de toda ejecución de obra? Que en toda ejecución de obra los especialistas participen, ¿no? De manera directa, de manera constante y con un coeficiente de participación uno, a efectos de hacer el control o el seguimiento permanente, o en efecto, puede ser los ensayos permanentes para poder controlar el tipo de suelo en el cual están interviniendo. Casi en todo proyecto de edificación, ¿no? Pero a veces, muchas veces, por ejemplo, en todo, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Que tiene que estar un especialista en geotécnicos. Por ejemplo, en las construcciones de los mismos hospitales. Lógicamente, en la parte, en los primeros meses, es muy importante la participación del profesional. Cuando construimos del mismo modo, en los colegios, ¿no? Colegios, post-américas, y entre otros, es necesario la participación cuando ejecutamos también puentes de manera, ¿no? En los primeros meses, el trabajo efectivo a efectos de llevar el control de manera adecuada, este profesional interviene en el momento. A efectos de que esto, efectivamente, ¿cómo lo podemos decir? Salgue un producto de buena calidad. Y va a depender mucho de ese resultado para que nuestros proyectos ejecutados sean apropiados. Descripción de los ensayos de análisis de los laboratorios. Cuando nosotros hablamos de la descripción, ¿no? En los ensayos de laboratorio, se determinan las características, ¿no? Que hacían físicas, ¿no? 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 Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, ya sean, ¿no? Ya sean, ya sean, ya sean ensayos identificativos, ¿no? En este caso, en el ANAL tenemos ensayos identificativos, ensayos de resistencia y de formabilidad con la finalidad de llegar a un control adecuado, ensayos de expansividad y colapso, ensayos de compactación y ensayos de análisis químicos. Muchas veces, en muchas ocasiones hay ensayos de compactación, por ejemplo, en las carreteras, en los, en la construcción de edificaciones de mucha importancia, por supuesto, en hospitales, porque efectivamente en los hospitales se construyen grandes extensiones de terreno. ¿Por qué? Porque hay distintas unidades de intervención para la construcción, inclusive, en edificaciones de grandes, ¿no? Pisos y así como en otros. Clasificación de suelos, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los suelos, se refiere a la operación con un rango de propiedades similares, químicas, físicas y biológicas. ¿Quién es lo que determina, define que esa agrupación de las propiedades pueden tener los análisis químicas y físicas, ¿no? Efectivamente, esto es de mucha importancia, ¿no? Es que esto pueden tener, pueden ser georeferenciados, ¿no? Y mapeados. Cuando hablamos de georeferenciados y mapeados, cuando, por ejemplo, se hace el estudio de catastro a nivel de las ciudades, de grandes ciudades, efectivamente, esto está georeferenciado es el tipo de suelos. Como en antes decíamos, con este estudio, en muchas ocasiones, las entidades determinan qué zona tienen bajo riesgo, alto riesgo, o, de repente, tienen mediano riesgo. Efectos de garantizar el tipo de suelo y, de manera inmediata, intervenir a qué lugar pueden atender frente a cualquier sismo que pueda ocurrir en nuestro medio. De hecho, los suelos se consideran como un recurso natural mucho más complejo. Cuando nosotros hablamos de suelo más complejo, es bastante, ¿cómo le digo? Es bastante llamativo cuando decimos que el suelo es bastante complejo. Por eso, participan un equipo de profesionales. Participan de manera constante en todo proceso constructivo. Por ejemplo, cuando alguna vez, años atrás, se estaba ejecutando, por ejemplo, en las orillas del mar, ¿no? Ahí ejecutaba la empresa Odrex, ¿no? Había perforaciones, ¿no? Perforaciones a grandes profundidades al borde del mar para que puedan construir ese muro o diques al borde del mar, ¿no? Todo lo que es el tramo de la costanera. Hemos visto, pues, que esto, estos tipos de suelos, ¿no? En alguna parte presentaban suelos de tipo suelto, rocoso, y en otro no se podía hacer. Pero son perforaciones que realmente se han hecho de grandes profundidades a efectos de determinar, por decir, la presencia de los niveles friáticos. Es decir, en esto, le puedo decir, ¿no? Que en muchas construcciones, muchas obras, se ha visto este tipo de trabajos con bastante débil. Por ejemplo, en el hospital regional X, allá por, ya cerca a la frontera con Ecuador, ¿no? Hemos visto también ese tipo, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Huancabamba, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la ciudad de Huancabamba, allá en Piura, ¿no? Y mucha gente dice que ese pueblo lo llaman la ciudad que camina. ¿Por qué se dice la ciudad que camina? ¿O por qué esa ciudad cada vez más está más salvada? Efectivamente, porque existe la falla geológica. Ahí hay construcciones de viviendas de hospitales de grandes dimensiones y en algunos sectores, ¿no? Viene fallando por los tipos de sueño, ¿no? Y efectivamente este caso se viene repitiendo casi permanente en ese lugar y cada día están ya el lugar, la población está más abajo. Y así podemos decir, por ejemplo, en las carreteras, en las construcciones, en los... Y muchas veces, ¿qué pasa, no? Tenemos problemas en las ejecuciones de las OPS. Por eso es necesario cuando nosotros realizamos los estudios, es necesario que participemos de manera, o preveamos, ¿no? O seamos no tan precisos, o tan exactos, pero que seamos tan casi, casi seguros de lo que estamos haciendo. Por eso era necesario que era para poder determinar la capacidad portante del suelo, debemos realizar los ensayos y análisis del laboratorio a fin de determinar el tipo de suelo y a fin de determinar la capacidad portante del suelo a efectos de realizar el diseño y la construcción en el lugar donde pretendemos habitar o que nuestra población pueda habitar. Entonces, asimismo, podemos tomar en consideración varios aspectos en el tema y, sinceramente, pues, podemos tomar un hincapié y recomendarle a todos, de repente, a los que nos están escuchando o a los que están en el curso. Es muy importante el estudio de suelos en todo proyecto. Es decir, es una necesidad de un estudio geotécnico para poder realizar el diseño. Es necesario realizar las técnicas de prospección en cambio con la finalidad de realizar calicatas, sondeos mecánicos, ensayos de penetración dinámica continua, investigaciones geofísicas. Ensayos in situ, ya sea ensayos in situ dentro del sondeo, otros ensayos in situ. Tipo de muestra de suelos que nosotros podemos sacar. Reconocimiento del suelo, estructura y propiedades de los suelos, criterios para reconocimiento de los suelos, para poder nosotros enfocarnos en lo que es la parte de los estudios geotécnicos. Reconocimiento de rocas macizas y rocosos. ¿Cuál es la finalidad de cómo nosotros tenemos que identificar, no? Así lo hizo realizar los ensayos y análisis del laboratorio, así como programación de ensayos de laboratorio, denominación de suelos según el análisis, agresividad química de los suelos, rocas y aguas que pueden dañar a la estructura en la cual pretendemos o una vez construida, así como la descripción de los ensayos y análisis del laboratorio como ensayos identificativos, ensayos de resistencia y deformabilidad del suelo, ensayos de expansividad y colapso, ensayos de compactación, análisis químicos, así como la clasificación de los suelos, que es muy importante, sistema unificado de clasificación de suelos y otras calificaciones de suelos que nosotros podemos considerar. Ojo, no hay que olvidarse que estos estudios geotécnicos aplicados en obras civiles es de mucha importancia. Recomendación, que en todo nuestro proyecto es necesario que participe en todo inicio de la obra, recomendación, en todo inicio o en todo inicio del proceso constructivo de la obra, participa un especialista de no geotécnica y cuyo resultado se tiene que plasmar en un informe técnico a fin de determinar la capacidad o el tipo de suelo o la clasificación o el perfil estratigráfico del suelo en el cual nosotros estamos interviniendo, el cual nos va a garantizar de manera adecuada la ejecución o no podamos tener problemas posteriores o consultas permanentes de la entidad o de los ejecutores que van a formar parte en el proceso constructivo de las obras civiles, ya sea en obras de edificación, ya sea en obras de, como le digo, obras viales, ya sea en obras de saneamiento, ya sea en obras de liquidificación, ya sea en obras de, que no, canales, riegos, presas, represas y entre otros. Esas cinco especialidades en la carrera de la construcción de edificaciones es muy importante tener en cuenta para efectos de sinceridad, aproximarnos y dar un resultado adecuado de manera oportuna a efectos de que cuyo resultado del diseño y de la construcción sean favorables, beneficiosos para la población o en otras ocasiones para nosotros mismos que formamos parte de la responsabilidad que vamos a asumir dentro de la ejecución de la obra. Si tú eres ejecutor, tendrás siete años de responsabilidad de la infraestructura y si tú has sido supervisor, eres supervisor, siete años. Y si tú eres consultor, el que ha elaborado el expediente, tienes no menor de tres años de responsabilidad. Dicho esto, es necesario tomar con pinza de alguna u otra manera los estudios geotécnicos que vamos a requerir en toda obra pública o en toda obra de construcción civil. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bien. Ingeniero. Sí. En el chat tenemos algunas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí sí le estoy viendo el celular. Dice, ingeniero, buenas noches. ¿Podría enviarnos el... Un momentito, un momentito. Ingeniero, buenas noches. Nos pudiera enviar, dice... Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le leo las consultas que están aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí le veo. Sí le veo. No se preocupe. Bien. Muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien. Para ello, es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también. Si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien. Por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Bien. Y para los pagos internacionales, contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien. Sobre el certificado, tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y, por supuesto, tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación, www.encap.edu.pe. Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías. Ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP. 951-428-884 o el 930-627-791 Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.